La sacrificada historia de Marco Ruben, el pescador que pasó por River Plate, dejaría su marca en el fútbol español y se convertiría en leyenda de Rosario Central a pesar de una dura pérdida. Buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Joaco y en el día de hoy vamos a hacer un parate de los resúmenes de todos los días para destacar una historia que me estuvieron pidiendo mucho en los comentarios. La de Marco Gastón Ruben, un goleador de todas las letras que este fin de semana cerró oficialmente su carrera marchándose por la puerta grande al ser considerado el máximo goleador de la historia canalla. Un logro inmenso que no le fue fácil, tuvo que pasar un montón de obstáculos en una vida que repasaremos desde el principio para entender un poco más de este jugador que quedará marcado por siempre en la historia del fútbol argentino. Así que te agradecería si me dejás tu jugador favorito y además nos apoyás con esta sección solamente suscribiéndote así nos ayudás de paso a seguir creciendo y alcanzar nuestro sueño de llegar al millón de suscriptores. Mi nombre es Joaco y espero que como hincha canalla e hincha del fútbol argentino disfrutés ahora de esta gran historia de hoy. Y esta historia empezaría a escribirse en Capitán Bermúdez, la ciudad a 20 kilómetros de la Gran Rosario de Santa Fe en donde en un 27 de octubre nacería Marco Gastón Ruben Rodríguez fruto del amor de su papá peluquero y su mamá maestra. Dos trabajos sacrificados por lo que su infancia se mudaría 5 kilómetros más al norte en Fray Beltrán, la localidad de su abuelo Fermín que le inculcó el amor por una pelota que correría atrás con 4 años aprovechando la fuerza de sus piernas para terminar mandándola a guardar siempre en los arcos rivales sacando las sonrisas más profundas de su abuelo que lo admiraba por estos goles y también por su compañía para las tardes de pesca en el río un pasatiempo que le encantaba al pequeño Marco pero no tanto como el fútbol y Rosario Central, el club que alentaba desde sus primeros años pero que no podía convencerlos fallando en la primera prueba en la que intentó jugar para su equipo aún así esto no lo bajoneaba y seguiría entrenando con todo ganando la atención de Libertad de Paraguay con 15 años una chance grande que esta vez sería rechazada por sus papás pidiéndole que se quede en la ciudad motivando para que intente una vez más jugar en su Rosario Central en donde tras un arduo entrenamiento en una segunda prueba sí podría mostrarle el talento que tenía en sus piernas ganándose un lugar con 16 años para formar parte de las inferiores manteniendo un rendimiento ejemplar con una disciplina de un adulto inculcada por su abuelo por la que se distinguiría del resto ganando su recompensa un año después de llegar cuando con solo 17 años un 25 de agosto del 2004 tendría el soñado debut en la primera del fútbol argentino empezando a sumar minutos por todo lo que se entrenaba y esa fortaleza física que lo ayudaría a clavar su primer gol a los pocos partidos ante nada más ni nada menos que Racing y encima en el cilindro un comienzo alucinante que no paraba porque a un año de debutar con 18 años ya era el goleador del equipo con 6 goles destacando por su olfato goleador buena técnica y una personalidad imbatible buscando siempre ir hasta el final un pescador del gol que tendría su gran partido en la sudamericana del 2005 cuando eliminarían en primera ronda a su clásico ribaños a rollito era una fiesta y la confianza de Marco no paraba de crecer teniendo en 2006 su gran año siendo una de las grandes revelaciones de la copa libertadores con 3 goles destacando además con superioridad en el torneo local clavando 12 tantos uno de ellos ante Newells debutando también en las redes del clásico rosarino con solo 20 años estaba comiendo todos sin perder encima su humildad ya que después de las entrevistas buscaba en Fri Beltrán a su pareja Giselle que después se transformaría en su esposa o si no a su abuelo para alguna tarde de pesca una personalidad tranquila que lo acompañó durante toda su carrera a pesar de saltos como el que le estaba dando River Plate el club más ganador de torneos locales que sin encontrar buenos resultados con Daniel Pasarela como DT apostó fuerte por la joya rosarina que encantado con sus goles pagaría 5 millones de dólares para que reemplace la salida del Pipa Higuaín un sustituto que a pesar de sufrir el hecho de haber cortado las pescas con su abuelo mudaba ahora sus goles a Núñez clavando 3 goles en sus primeros minutos lamentablemente 2 de ellos contra su amado Rosario Central siendo clave para que el millonario gane 2 a 0 y Marco empezaba a ganarse el respeto de la hinchada asentándose a sus 21 años en una delantera en la que compartiendo el ataque con Falcao marcaría 4 goles y daría 2 asistencias en 12 partidos y aunque no pudieron cerrar ningún título esta dupla que cada vez se entendía mejor empezaba a ser observada por el fútbol español que sin perder tiempo para el mercado de enero del 2008 rompería todo con el Villarreal que pagaría 8 millones de dólares por el joven goleador que a nada de llegar a Buenos Aires ya estaba armando sus valijas para sumarse al Huelva el equipo al que iría cedido por 6 meses para adaptarse en donde sin pesar el nuevo país y cultura manteniendo la confianza como si estaría jugando con sus amigos del barrio en sus primeros minutos ya estaba clavando 4 goles 2 de ellos encima ante el Barcelona que estaba peleando el título para empatarles en un 2 a 2 un momento que jamás lo hubiera pensado el niño de las pescas ya era querido hasta por Argentina que lo estaba convocando para la Sub-23 y sobre todo para el Huelva que negoció para extender su préstamo con el Villarreal hasta mitad del 2009 aún así en esta segunda etapa Marco se encontraría con otro Huelva hundido en una fuerte crisis institucional en la que bajaría la calidad de su plantel producto de varias salidas y malas decisiones por la que su equipo saldría último en la liga bajando a la segunda categoría aún así Marco se las arreglaba para marcar 3 goles y dar 4 asistencias de todas formas este rendimiento no sería suficiente para el Villarreal que sin verlo preparado aún para formar parte de su plantel lo mandaría a su equipo filial el Villarreal B que acababa de ascender a la segunda de España un contratiempo para Marco que a muchos quizás los podría haber bajoneado pero el delantero de 23 años veía esto como una oportunidad para seguir creciendo aprovechando la chance para demostrar de qué estaba hecho inflándose de motivación para clavar 18 goles en 31 partidos por lo que a los 5 meses de arrancar el torneo el nuevo DT del Villarreal decidió subirlo a la primera viendo increíble que Marco no esté con ellos teniendo a los pocos días su gran estreno por Europa League en donde clavaría el empate contra el Wolfsburgo a los 85 minutos siendo tapa de todos los diarios de la ciudad y este era solo un premio más a su perseverancia que recién estaba empezando porque para la próxima temporada primero llegaría una oportunidad que no pensaba la de defender los colores de la selección mayor para unos amistosos en donde volvería a marcar un honor que llenaba de orgullo a Marco y a toda su familia que no paraba de sorprenderse porque encima en Villarreal tras una pretemporada completa con el primer equipo se afianzaría ya de lleno en los esquemas principales dando lo mejor de él con 11 goles que ayudaron a que el Villarreal llegue hasta la semifinal de Europa League y logre el cuarto lugar en la liga ganándose el premio del jugador más prometedor del torneo y el boleto para jugar la próxima Champions la competición más importante del mundo que tenía en su cita ahora el goleador Rosarino y a un Villarreal que sin mucho presupuesto intentando pelear acá descuidaría el torneo local acumulando una seguidilla de malos resultados que rompieron toda la motivación conseguida en la que sumada a la eliminación de la Champions aparecieron otra vez los números rojos llamando al descenso en donde Marco a pesar de haber ayudado con sus nueve goles uno de ellos al Real Madrid no podría pechar a un submarino que terminaría hundiéndose por un punto en la segunda categoría y este era el segundo descenso sufrido por Marco que por la intensidad europea no tenía tiempo de lamentos porque aunque el equipo no funcionó bien gracias a sus goles importantes empezaron a lloverle ofertas de otros clubes europeos queriendo quedarse con este potencial siendo el dínamo de Kiev de Ucrania el que iría más a fondo pagando 14 millones de euros para quedarse con el 9 que a sus 25 años a pesar de sus ganas esta vez la adaptación a un nuevo país cultura y hasta idioma le pesarían mucho clavando un solo gol en 14 partidos una decepción para el club que buscando que no pierda valor intentó mudarlo a otra cultura como la francesa dándolo a préstamo a Levian en donde tampoco lograría despegar marcando también un solo gol dos temporadas negras para el goleador que de ser deseado por muchos clubes ahora empezaba a ver cerradas las puertas de Europa el dínamo no quería perder su inversión y volvería a prestarlo ahora pensando que el problema era el idioma negociaría para cederlo al Tigres de México en una nueva oportunidad amarilla para el delantero que con 27 años tampoco podría darlo todo anotando un solo gol en 5 meses y este momento a pesar de su incondicional disciplina ya empezó a sufrirlo la frustración se sentía fuerte por lo que necesitando otra vez ser el que era tomaría una drástica decisión regresar a las raíces y volver a su casa Rosario Central negociando arduamente con el dínamo para conseguir un préstamo por un año al equipo del Chacho Codet el DT del Canalla que agradecido por la fuerza que estaba haciendo para regresar tras apodarlo en un pasado como el niño viejo por su disciplina digna de un anciano se ocuparía personalmente en recobrar la confianza de un Rubén que cerca de sus seres queridos de las pescas con su abuelo y sobre todo de su hinchada que aún recordaba sus goles de hace 9 años resucitaría su mejor versión que redebutaba en las redes clavando en los últimos segundos el 2 a 1 contra Tigre para conseguir una victoria inaugurando una racha que no frenaba porque Marco a sus 29 años despertaba de esta pesadilla europea encontrando otra vez el sueño que lo llevó a lo más alto soltando al goleador intratable que tenían encerrado para sumar 21 goles en 30 partidos convirtiéndose en la figura y goleador de un campeonato en el que encima se daría el gusto de volver a marcarle un gol a Nules ayudando además con 3 goles para que su central sueñe con una copa argentina en la que a pesar de su ilusión terminarían cayendo ante boca en la final por un cuestionado arbitraje del que se quejó con todo el pueblo canalla y si ya había mucho malestar con esto aparecería el Dinamo pidiendo llevárselo de nuevo a jugar en Ucrania terminado el préstamo una chance que a pesar de la mejor calidad de vida que le ofrecían no era opción para Marco que después de 3 años sufriendo en distintos países estaba encontrando en Rosario otra vez el cobijo que necesitaba para sacar a rugir sus mejores goles ya no estaba importando la plata solo sentirse feliz con su gente por lo que Ruben negaría esto plantándose al Dinamo aclarándole que si no lo dejaban jugar con central iba a retirarse a sus 29 años obligando al club a vendérselo al canalla por 5 millones de dólares una apuesta grande del club que Marco se la pagaría con un 2016 aún más brillante debutando en el torneo con un nuevo gol a su clásico Newells para entonar un año en el que volvería a ser protagonista clavando 22 goles activando su mejor nivel por Copa Libertadores en donde marcaría 8 tantos convirtiendo al canalla en una de las grandes revelaciones del torneo en el que tras salir primero en su grupo humillarían en octavos a Gremio en un 4 a 0 global topándose en cuartos ante Atlético Nacional una final adelantada en la que a pesar de que el canalla mereció más por un inmenso Armani se le cerrarían las puertas cayendo en un global de 3 a 2 ante el próximo campeón de la copa una mala pasada que se extendería por Copa Argentina porque en otra campaña brutal Rosario Central llegaba a la final en donde a pesar del doblete de Rubén terminarían perdiendo contra River en un 4 a 3 y la ilusión de volver a ser campeón otra vez se escapaba de sus manos hundiendo los ánimos del equipo que perdía encima a su líder Caudet y hasta los de Marco que para colmo estaba recibiendo la peor noticia posible porque en Rosario un delincuente le quitaría la vida a su querido abuelo en un violento robo adentro de la casa del jubilado de 79 años en la que tras una golpiza sin piedad lo mandarían al hospital en donde pasaría sus últimos días un golpe durísimo para Rubén el quizás más fuerte en toda su vida perdiendo de la nada por un hecho repudiable a su mayor compañero afectando esto directo a su rendimiento y hasta su físico sufriendo de una seguidilla de lesiones por las que se perdería gran parte de la temporada aún así a pesar del duelo podría darle una alegría al pueblo canalla al anotar un gol más ante Newells para ganar 3 a 1 clavando goles en los cuatro arcos del clásico venciendo además al Ceneise 1 a 0 por su gol y estando presente con toda su entrega en una nueva Copa Argentina la del 2018 en la que ahora después de las dos finales perdidas tendría revancha al vencer en la final por penales a gimnasia sacándose la espina para por fin después de tanto pelear gritar campeón cumpliendo el máximo sueño de cualquier hincha el de ganar un título con el club del corazón aún así toda esta alegría del club la frenaría el mismo marco al anunciar después como una bomba que se iba a ir a jugar al Atlético Paranense de Brasil en donde a pesar del pedido por que se quede el 9 confesaría que estaba necesitando urgente un cambio de aire por todo lo sufrido en estos años al no sentirse al 100% enfocado para el club y así fue como el máximo símbolo del plantel él buscando reencontrarse cerraba su segundo ciclo en el canalla para empezar una nueva historia a sus 32 años en el club que tras pagar medio millón de dólares por el préstamo rápidamente aprovechaba de la experiencia del goleador que le devolvía la confianza con un gol en la semis ante gremio para clasificar a la final de Copa Brasil que terminaría conquistando al igual que la suruga Bank venciendo al Shonan de Japón dos títulos más para el bolsillo del 9 que encima estuvo cerca también de coronarse como campeón de la recopa sudamericana aportando un gol en la ida de la final ante su ex equipo River que lo terminaría remontando en el monumental en un 3 a 1 final aún así Marco estaba más vigente que nunca brillando con todo por libertadores con 6 goles en la fase de grupos ilusionándose pero hasta los octavos cuando un gran planteo de Boca lo volvería a amargar dejándolo afuera en un 3 a 0 global aún así no quedaban reproches en un goleador que terminaría marcando 11 goles y dando 2 asistencias despertando otra vez ese gen competitivo por el que tomaría la decisión de volver una vez más a Rosario Central a pesar del deseo de Paranaense por comprarlo regresando en enero del 2020 a sus 33 años más fuerte que nunca clavando 5 goles en 8 partidos levantando otra vez a la ilusión de la gente que increíblemente sería pausada por una inesperada pandemia que frenó por meses el fútbol y hasta la cabeza de Marco que valorando el tiempo que estaba pasando con su familia a pesar que los entrenamientos ya estaban volviendo 5 meses después optaría por ponerle una sorpresiva pausa a su carrera para estar cerca de los suyos prefiriendo otras cosas más simples como ir a pescar como hacía con su abuelo Fermín un retiro sorpresivo que muchos temían que sea para siempre pero aún quedaba un párrafo más por escribirse en esta historia porque faltaba el último objetivo para el 9 el de ser el máximo goleador del club algo que parecía complicado para cualquier delantero pero acá no había imposibles para este 9 que daría la gran noticia al sumarse a la pretemporada del 2021 encabezando con 34 años su último baile sacando a lucir sus mejores goles con ese olfato y viveza que tanto lo caracterizaban volviendo a superarse en la cancha para pasar en la tabla a históricos goleadores como Kempes y finalmente después de 22 goles en 40 partidos a Gualdino Aguirre para convertirse con un doblete contra nada más ni nada menos que River en el máximo goleador de la historia canalla superando la barrera de los 100 goles y que más podía pedir una alegría inmensa de la que ahora sí Marco quería ponerle un final dando el anuncio de su retiro de su punto final a la historia para marcharse vigente a sus 35 años por la puerta grande de un arroyito que agradecido de por vida por esto se vestía de fiesta para darle la sentida despedida ante un estudiante al que golearían 3 a 0 con una asistencia y un gol más del eterno Rubén marcando su último para cerrar el gol número 105 en 262 partidos marchándose lleno de ovaciones al lado de sus seres queridos un final soñado de película para un humilde pescador que terminaría sacando del agua el logro más grande que puede aspirar una persona el de hacer feliz a la gente que uno quiere un título que no borrará nadie nunca los festejos y sonrisas despertadas en sus hinchas es algo que el tiempo nunca olvidará y desde acá la verdad siento un honor de haber contado esta gran carrera con altos y bajos pero una perseverancia fundamental que lo llevó a salir siempre adelante para vencer los obstáculos y terminar en lo más alto y encima en el club que alentaba desde chico algo que no puede comprar ni la mayor fortuna en el mundo ¿qué te pareció esta historia? ¿cómo recordarás a Marco? ¿y será recordado como uno de los máximos goleadores del fútbol argentino? ¿o pensás que pasará desapercibido? mi nombre es Joaco muchas gracias por el aguante no te olvides de decirme en los comentarios de quién te gustaría que hagamos la próxima y si te gustan estas historias apoyanos suscribiéndote así nos ayudás a alcanzar nuestra meta del millón de suscriptores gracias por tu aguante y nos vemos mañana con todo lo mejor de la Copa de la Liga nos vemos y chao